Sin ti, sin ti ¡Ojo de palmas, una! Hay un amendo Solo estar contigo es mi deseo Contemplarte cara a cara Y perder mentirada y saber que Sin ti ¡Crito de júbilo! Sin tu paz ¡Eso! Sin alimento Sin tu luz En malviento Y despertar En un desierto Así soy yo sin ti Así soy yo sin ti Como un desierto Sin agua, sin tu pan, sin alimento